El último gobierno socialista español apostó acertadamente por las renovables, logrando duplicar la potencia instalada de energías renovables de 2004 a 2010. Señorías, se duplicó la capacidad de energías renovables. Con esta política se consiguió que España fuese líder mundial en tecnologías termosolar y líder europea en eólica. El sector de renovables español fue de los más dinámicos y desarrollados del mundo, dando empleo a 200.000 personas con un 82% de contratos indefinidos. En ese periodo se logró reducir 26 puntos de emisión de gastos de efecto invernadero, emitiendo el sector eléctrico en 2010 la mitad que emitía en 2004, a pesar del incremento de la producción. Son datos absolutamente brillantes. También se consiguió reducir un 15% la intensidad energética, el consumo de energía por punto de PIB, lo que supone, por hacer una comparación, un ahorro de 93 millones de barriles de petróleo al año, que es el equivalente a la producción anual de todas las nucleares y de ciclo combinado españoles juntes. Esto demuestra que el camino de apuesta por las renovables es un camino exitoso. Sin embargo, las decisiones en materia energética del señor Rajoy han ido encaminadas a demonizar y paralizar el desarrollo de las renovables, a dar un gigantesco paso atrás en política energética. En un año, el PP ha adoptado una cascada de acuerdos lamentables en ese sentido. La moratoria en materia de renovables ha incrementado la fiscalidad, especialmente a las renovables y a la cogeneración, incluso haciendo caso omiso del acuerdo que por unanimidad llegamos en estas Cortes Valencianas sobre la tasa del gas para el sector cerámico. Ha eliminado las primas que incentivan el desarrollo de renovables y ha eliminado los fondos para impulsar el ahorro de energía y la eficiencia energética. Un conjunto de medidas nefastas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!